Muy buena gente, somos Agus y Yara y tenemos el sueño de llegar a Ushuaia en bicicleta y poder recorrer la Argentina. Acompáñennos en esta gran aventura Abriendo Mundos. Estamos en el camping de Cacharí. Nos estamos yendo a comprar algo dulce, un chocolate, un alfajor, algo, porque estoy bastante cabizbajo de energía. Estamos esperando que llegue una tormenta que en Bahía Blanca hizo destrozos. Se vino nomás el temporal. Nosotros estábamos refugiosos en el baño con la niña y... Ya pasa mamá, ya pasa. Tiene miedo, pero va hacia la puerta. Es media camicasia. Hay una fiesta acá cerca, se escucha música. Acá dormimos anoche, refugio de la tormenta, esta es la negrita. Dejo lejos la peor noche del viaje. Había una fiesta, la gente está bastante tomada. Y bueno, en el baño imagínense lo que era todo el tiempo entrando gente, todos querían charlar. La tormenta fue tremenda, tremenda, tremenda. Por suerte tuvimos refugiados y me quedé un poquito abierta la carpa, así que entró un poco de agua. Amanecí con los gritos de una gente que estaba bastante tomada y se estaban peleando. Me duele la cabeza. Pero bueno, es así parte de este viaje y de andar así, digamos. Buen día, levantamos campamento. Prendemos ruta hacia Azul. Son 60 kilómetros. Creo que hay viento en contra, así que va a estar bastante heavy. Pero bueno, son las 6 y media de la mañana y tenemos todo el día para pedalear. Nos lo vamos a tomar con calma. Bueno, papá, que saludo. Gracias, Willy. Que sigas bien. Gracias por todo. Cuidate, no. Cuidate. Bueno, negra. Vamos arriba. Vamos arriba. Muy bien, mamá. Ah, ¿sabés qué me olvidé de ponerme? ¿Qué? El chaleco reflectivo. ¿Dónde está? Lo tengo en el bolsillo, papá. Ah, mirá. Ahora sí. Ah, no me prendé. No me haces el favor de prender la luz. ¿De atrás? Me olvidé las luces, me olvidé el chaleco reflectivo. ¿Querido? Vamos, un gustazo. Dale. Un gustazo y cuídate, papá. Con todo. ¡Chau, gente! Bueno, viento en contra. Hoy va a estar picante. Saliendo de Cacharí. Hasta Azul. Ya estamos en la fruta de nuevo. Parada técnica con la negra. Como siempre, la entrada de un campo hermoso. Hay unas ovejitas ahí pastando divinas. Bueno, está siendo una etapa muy dura. Sabíamos que había viento en contra. Sinceramente, la primera vez que pedaleo con tanto viento en contra y se pone muy pesado. Hay que meterle, hay que seguir avanzando. Le pusimos el chalequito. Estamos comiendo membrillo. Camiones, cuando pasan de frente, nos frenan un montón. Cuando pasan de atrás, nos empujan un poco. Vamos a hacer una parada. Acá. Está todo inundado. Se ve que está lloviendo mucho. Miren cómo entra el agua acá. Vienen acá a tomar agüita. Miren allá. Cómo está pasando, cruzando el agua. Bueno, hicimos otra paradita para almorzar. Estamos comiendo un chambuchito. Estaba estacionando y llegó el hombre, el dueño de acá, con la camioneta. Me dijo si precisaba algo. Le pedí un poco de hielo, si tenía. Y miren. Me trajo un gel. La ruta no tiene banquina. Nada banquina. Tiene 40 centímetros de pasto. Que es más yuyo que pasto. Y cuando vienen los camiones, me tengo que tirar a los yuyo. Así que no me gusta nada. Hay un camino interno que va bordeando las vías. Hasta azul. Ese cartel es nuestro alivio. Estación Yau. Estación Yau. 2.5 kilómetros por ese camino. Estoy detonado. Mentalmente y físicamente. La rodilla no quiere más lola. La ruta 3 es un asco para pedalear. Llena de camiones. Atistada de camiones. Y encima hoy decidí salir igual. Y fue una mala decisión. Todo aprendizaje. Ya acabamos. Armemos la carpa de la estación de Yau. Y a descansar porque de posto no hay más. La negrita va ahí. Bancándose una guerrera. Se me hizo eterno. Mucho viento. Los camiones de frente te liquidan. No tenía banquina. Viento cruzado. La peor condición. Pero bueno. Ya está. Ahora ya pasó. A disfrutar este caminito. Y la estación. Tiene que estar para allá. Vamos a ir a investigar. Investigar. Llegamos a la estación de Yau. Llegamos. Oh. Miren lo que es esto. La estación se convirtió en un vivero. Wow. Wow. Miren a donde caí. Mamá. No. Vamos. Afuera. Chao. No sirve. La estación de Yau es un vivero. No se puede. Vení mamá. No queda otra. Seguir avanzando con la cleta. Por lo menos lo intentamos. Toca pedalear por este camino. Que son 20 kilómetros hasta Azul. La dejé a la negra y un poquitito que... Que corra. Que aprovecho yo pedaleo más liviano. Me grita. ¡Vamos! Llegamos a su gente ¡Vamos la puta madre! No hay más ¡Qué duro! Y encima me faltan 6 kilómetros hasta el camping Una guerrera, una guerrera está demostrando que es muy de espera Por fin llegamos al camping municipal de Azul Y valió la pena, miren Miren el lugar que pegamos Estoy sinceramente reventado Salí a las 9 y media de la mañana de Cacharí Y son las 7 y media 10 horas pedaleando, con viento cruzado y en contra 60 kilómetros en total Ahora a recuperar Y qué mejor que este lugar, miren lo que es El río, cómo está A full, caudaloso Ya pedimos hielo Lo primero que hicimos ahora me voy a poner ya Feliz gente Muy probablemente mañana me quede descansando Y aprovechando este lugar que es hermoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto va con cáscara Ratitín Ratitín Ahora sí Estoy comiendo con una alegría Orillas del río Azul En el camping Esto es vida caliente que buen momento es estamos completando un sandwich de tomate y la negrita también nos contactó Genaro un hombre de acá de azul que tiene una cabaña y que nos invita a ir para allá con la negrita llegamos a la cabaña que nos invitaron